para que veáis mis vídeos y cómo estáis pues hoy en este vídeo os voy a mostrar libros que tienen como brujas pero que no son brujas en un sentido más porque macabro o en un tono oscuro sino para brujas buenas porque más simpáticas vamos pues que el tipo pues que bruja que encuentras que los libros para niños empiezo por esta que es una saga que se llama pon wifi pues que la bruja es esta pues que sea pues pues que se llama pon wifi que no se me quedan así hasta este libro porque tenía platinas que si las pues que las pues tocabas tenía malos olores pero mucho de todo mira me quedan tres aún vamos a ver que mejor ya se me quedan y bien este trata pues que es este libro trata sobre pon wifi que es una bruja pues que me vaga pues que gusta comer pues mucha pues ya pues quería comida en lo que pues que lo que ya pues que lo que ya pues que lo que ya que valdría el mundo real nuestro tipo a pues que hamburguesas y pues que comí mal que es mi vaga que si no se ducha vamos pues es un poco pasa pues que se cuida y ya pues ya pues lo que ya pues que ya esta bruja es un poco dejada entonces pues que como se ve que la comunidad pues que brujas y pues que este país este país como que se divide por zonas porque hay hay pues la zona pues que de brujas la zona pues que vampiros en la zona pues que de unos totalmente que también que hay hasta trolls entonces como ya como ya pues que se ve pues que la gente ha engordado y que está mal pues que para un wifi como que hace un evento deportivo para que según cada raza que se brujaban pero troll pero que sea pues que todos para que tú hagas puesto equipo y así pues que ya quien gane pues que va a ganar con la medalla pues que ya pues que ya cada equipo es una raza ella pues digamos y en y porque mientras pues que va a un fiel pues que lo hace pues que pues que el orden que el sitio y tal pues que va a haber cosas que se van a seguir pues de control y pues que va a ser todo un caos y porque esta bruja con wifi tiene como de no mascotas sino como de tipo las porque los famosos que pues que tienen a alguien que les va a comprar y tal o no pues que ya para porque tienen a tipo de ayudante a pues que a hugo que eso como pues que acompañante que no sé cómo se llaman pues que las brujas tienen como un animal que les acompaña eso pues que es hugo que además hugo es pues con hamster que buenísimo hugo y que es a ver si encuentro el mapa y palabras para que tienes poder brujas tienes pues que los pues que los pues que los pues que los pues que juegos con límpidos del bosque pues que el bosque de brujas que es este y pues aquí está el mapa pues que el mundo y ahí pues está el club pues que los brujos pues que el hogar pues que el rasgos está pues que el bosque de brujas que me encanta que pone pues que para casa puedes quedar muy fin que es el cuchitril de con wifi me encanta ya pues que es un hamster este un hamster más más grande por un pueblo pero que es un hamster y ya pues que sí ya pues que ya pues que es muy gracioso y en bien y sigo por una saga que hay otro pues que ya porque ya porque ya porque es un clasicazo que se trata de Kika super bruja pues que aparte ya se ha hecho pues en mil pelis también porque ya pues ya pues ya pues tengo pues unos cuantos y creo que había un pues que creo para que había unos 30 20 vamos pues que las pues la saga pues completa pues que era un montón yo tengo 1 2 3 4 5 6 7 tengo este que es el 6 pues que va al circo tengo este que es el 4 que es el de pues que la clase el 3 que era pues que los indios pues que los nativos camilicanos pero bueno tengo este que es un especial que pues que es pues que las pues que con bromas mágicas tengo este que es el 18 que es cuando va al espacio que me encanta que pues que la Kika está en 3D tengo este que está destrozado porque es el que más años tiene que es el 10 que es pues que de drácula que este ya lo leí pues que mil veces y creo que fue Kika el que me dictó a pues que me gustas en pues los vampiros y el pues que y el 9 que es cuando va a la edad media compra que Merlin tal que el dragón que es este que además es que hay una parte que es como que este Merlin el mago lo que está hay un mago no sé si es Merlin no es otro pero que dice ay es que no es común para ser buena mujer porque es el caballero por lo menos pues que Kika rompió con los estereotipos y por y por pues que por último así el de que leí el de pues que me encanta Kika porque es que mezcla la magia con la aventura es muy bien y porque son historias cortas pero pero que son muy porque 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 son muy pues que son muy divertidas y tú que como adulto aún puedes pues que leerlo realmente y que tengo esta que está porque en inglés que es de pues que de princesa and the pig vamos que es el cuento pues que de la de pues que de la de la princesa y de guisante pues que es pues que preciosa la portada y porque porque la bruja está aquí está por lo menos pues que pues que me da bruja esta bruja y después que no es porque una magia tan simpática como Kika pero que es la clásica digamos este es más infantil que otra cosa no pero que pueden pueden para que sepas que me lo compró pero mi padre y pues que lo leí bastante cuando era pequeño o sea que Princess Patrick went to marry a real princess but they are not easy to find Still can you think is possible with the help of a cousin a witch canopy es decir el príncipe patricio se quiere casar con una pues que la princesa real de verdad auténtica pero pero ellas que no son fáciles de encontrar todavía aún todo es posible con la pues que la de la que la ayuda pues que de un primo con una bruja chunguisante que precioso entonces esto es todo por este vídeo donde hablo un poco de las brujas infantiles que me gustan y nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias!